Estos matafuegos que estuviste filmando hoy acá, son matafuegos de todos los establecimientos de educativa acera, no de todos, de algunos, que los tenían vencidos, y bueno, gracias a una gestión de Isaías y el Intendente, se han podido hacer la recarga de los matafuegos, la prueba hidráulica, y algunos que estaban vencidos directamente se compraron nuevos, todos con fondos municipales. Nosotros, por medio del Consejo Escolar, ante la DPI, pedimos los fondos, que nunca llegaron, y algunos, sí, se han podido cargar el año pasado para fin de año con el fondo de escuela que recibían las directoras, por pedido nuestro. Bueno, estos que están acá no habían podido ser cargados, y bueno, se hizo cargo el municipio. Los extintores, como decía Carlito, bueno, había muchos que se encontraban vencidos, y algunos que habían superado las cuatro pruebas hidráulicas que permiten estos equipos, que se hacen cada cinco años, y tenían ya más de 20 años de vida útil, así que los tuvimos que reemplazar, porque ya no resisten ensayos de prueba hidráulica, y el extintor no pasa a ser un elemento seguro, así que tuvimos que proceder con eso. Ya tenemos alrededor de 60 matafuegos, sí, entre recargas y aparatos nuevos, y la cantidad de escuelas son entre 10, 12, 14, 15. 14, 15. Sí, bien el número no tenía presente, pero bueno, la idea fue, como decía Carlitos, abarcar lo que no se había podido hacer en el 2015, con este tipo de elementos de lucha contra incendio que son, y que nos brindan seguridad en los establecimientos. También se aprovechó para entregarle algún folleto a los directivos y demás. Sí, básicamente lo que hicimos es proporcionarles un folleto de capacitación para los directivos, y también asegurarles que ellos tengan el material y después lo puedan divulgar con las demás personas de los establecimientos, lo que nos hace a nosotros también llegar un poquito más y brindar un poquito más de seguridad en los distintos lugares de establecimientos educativos.